No me vayas en tu coche, no voy a la crema, la crema es tu vuelta Te quiero bailar, tú me vas a que amanejar No te voy, no te voy, no te voy, no te voy, no te voy No te voy, no te voy, no te voy, no te voy No te voy, no me voy, no te voy, no te voy Su golza de amor es bailar No te voy a pasar sola, mi grito y me guía Vale, sobrepedas, mucho menos Tía, conmigo en el barco, me sacas del banco Y me vas a regresar, salimos del banco No te voy, no te voy No me vayas en tu coche, no voy a salir No te voy, no te voy, no te voy, no te voy No te voy, no te voy, no te voy No te voy, no te voy, no te voy, no te voy No te voy, no te voy, no te voy No te voy, no te voy No te voy, no te voy No te voy